Puebla unida, seis partidos trabajando, así es como todos hacemos a un lado las diferencias y nos ponemos a trabajar con un solo objetivo. Puebla, la capital de Puebla, Puebla de Los Ángeles, Puebla de las madres que se sacrifican todos los días. Y sé que se requiere, se requieren servicios, se requiere seguridad, se requieren escuelas. Yo ofrezco trabajar en todo lo que son las escuelas, conozco las condiciones de las escuelas. No sirven los años, no hay agua potable, tenemos problemas, no hay locos que me piden todo el tiempo, no tienen locos. Fueron muchos años de olvido. Hoy les digo que en las escuelas, en solo dos años y medio, hemos construido dos mil doscientas aulas en el Estado. Cuando antes, en seis años, hicieron solamente doscientas. Yo no voy a ser un presidente municipal que trabaje en el palacio ni atrás de un escritorio. No me hace falta, nunca lo he necesitado. Siempre he estado recorriendo toda la capital, igual que recorriendo todo el Estado, y eso a ustedes les consta. Yo no vengo a prometer nada, no les voy a prometer nada. Yo ya cumplí, hemos cumplido. Ahí están las obras, las grandes y las pequeñas. Sabemos que necesitamos mucho más servicios. Conozco perfectamente, hay 69 unidades habitacionales en Puebla y todas requieren de servicio. Hay 17 juntas auxiliares y en seis de ellas, o siete, se concentra la mayor pobreza. 110 mil pobres. Pero de veras, gente que necesita de nosotros, que necesita que todo este cinturón que está alrededor de Puebla, crezca y renazca. Yo no voy a trabajar del centro para afuera. Vamos a trabajar de afuera hacia el centro. Vamos a atender todas estas colonias, estas unidades habitacionales que requieren pavimentación, drenajes nuevos, banquetas, guarniciones, pero sobre todo sé que hace falta luz. Hace falta mucha luz. Y Puebla va a ser la ciudad de la luz.